Este lugar alberga un proyecto innovador. Tras carbón y esquisto bituminoso, el gas natural y el petróleo van a ser desplazados por el hidrógeno verde. Pero el camino es largo y la historia recién empieza en esta fábrica de fertilizantes. Porque el hidrógeno es el componente fundamental para la producción de amoníaco, que a su vez es la materia prima que utilizamos en la fabricación de fertilizantes nitrogenados, que son parte de nuestras soluciones. Actualmente, para las 40.000 toneladas de hidrógeno al año, se necesita gas natural en Puerto Llano. Cada tonelada de amoníaco que producimos basado en gas natural, emitimos dos toneladas de CO2 a la atmósfera. El hidrógeno verde se genera con energía solar y sin energía fósil, pero las 3.000 toneladas que se producen ahora al año son menos de una décima parte de la cantidad necesaria. Bueno, esta planta, aunque es la más grande de Europa, no deja de ser un proyecto piloto para iniciar una alianza que tenemos entre Iberdrola y Fertiberia. La idea es pasar de estos 20 megavatios que tenemos aquí y pasar a más de 800 megavatios, tanto en Portollano como en Palos la Frontera, los dos centros de consumo del cliente. España se está convirtiendo en un centro del hidrógeno. visitamos el Centro Nacional del Hidrógeno también en Portollano. El auge no es casual, explica el director. El Estado apoya los programas. También por parte de Europa se está recibiendo una financiación que está incentivando, que está acelerando los procesos y a eso lo unimos a una existencia de un recurso renovable muy notable en el país, que está acelerando la situación de cambio global energético, en particular en España. En los próximos dos años, España construirá más instalaciones de energía eólica y solar, con una capacidad de 35 gigavatios, el equivalente a 25 centrales nucleares. Una ambiciosa meta que también genera críticas. Es que puede ser una cosa positiva para dar una solución a todas esas industrias que no tienen otra solución, pero lo que estamos viendo en España es una auténtica burbuja de proyectos que son, en muchos casos, innecesarios y que además están generando tensiones muy importantes en los territorios. Más hidrógeno requiere más agua. La planta de Portollano utiliza unos 9 litros para producir un kilo de hidrógeno verde, en el sur de España, azotado por la sequía. Uno de los dilemas es si va a haber agua, no solamente en la actualidad, sino también en un futuro. Estamos viendo que las predicciones de cambio climático nos arrojan pérdidas de agua en torno al 20% en las próximas décadas. En el Centro Nacional del Hidrógeno no ven problemas de agua. Y un almacenamiento. Hablamos de que con 150, 180 octómetros, que es lo que se evapora en alguna región en las balsas de riego, simplemente las pérdidas que hay en cualquier sistema de riego, es una cantidad que sería suficiente para generar en España todo el hidrógeno que necesitaría Europa en el año 2030. En vista de las múltiples posibilidades, la productora de fertilizantes Fertiberia ya piensa en el futuro. Aprovechando la oportunidad que brinda el hidrógeno y el amoníaco verdes como nuevo vector energético, hemos previsto un aumento de capacidad para atender a esos nuevos mercados. En otras palabras, Fertiberia quiere también sumar la energía limpia a su gama de productos. Y no faltarán clientes. Solo en España, las refinerías y acerías necesitan cientos de miles de toneladas de hidrógeno verde al año, a las que ahora se suman otras nuevas industrias. Hay planes para una nueva acería alimentada con hidrógeno aquí, en Puerto Llano, una ciudad que pronto podría simbolizar la transición del carbón y el petróleo al hidrógeno.